Muy buenas primores, vamos a hacer hoy ternera al estrogonoff, anda, ruso, vamos a aprender hasta idiomas y hasta comida de todos los sitios, que ahí está lo bueno, que haya diversidad. Bueno, yo lo voy a hacer con ternera, con carne de ternera, que mirad, le he cortado así a tirillas, que es como mejor sale, lo podéis hacer con cerdo, lo podéis hacer con solomillo, lo podéis hacer con pechugas de pollo, que sale también riquísimo. Ya veréis que salsa tan rica que sale, vamos, un plato de verdad que merece la pena hacer, porque ya estáis viendo, o si no yo os lo enseño, los poquitos ingredientes que lleva. Lleva una cebolla que sea hermosa, ya he partido ahí en tirillas y ahora corto esa también. La carne que elijáis, ya os he dicho, de la que podéis utilizar. Lleva medio vaso de caldo de pollo, bien casero o bien si tenéis una pastilla, lo que os guste. Un chorro de vino blanco, se le puede echar también ron, pero yo no le voy a echar ron. Dos cucharadas grandes de mostaza, un bris de estos pequeños de nata, de cocinar, champiñón fresco, yo no lo tenía fresco y como hoy no he salido, de lata que también están muy buenos. Sal, pimienta y una poquita de harina, es lo único que lleva. Y no sabéis de verdad lo delicioso que sale el plato. Así que vamos a empezar y vamos a empezar. A la carne, le vamos a echar, aquí hay como un kilo de carne, le vamos a echar sal, pimienta, ahí, bien de pimienta. Lo vamos a mover un poquito y le vamos a horachar una poquita de harina. Para luego cuando la friamos, que vaya dejando la salsa bien espesita y bien buena. Así que le voy a echar otra poquita de pimienta por este lado, ahí, y la harina. La echamos así y lo movemos. Voy ahora en una olla o donde vayáis a hacer el plato, la carne, le voy a echar otra poquita de harina. Ya habéis visto, como dos cucharadas. O sea, la echamos ahí, así, y la dejamos. Y ahora, en la olla que elijáis, al fuego, le echamos un poquito de aceite de oliva, virgen extra. Se le puede echar también una poquita de mantequilla, pero yo le voy a echar lo que es el aceite solamente. Ahí. Como tres, cuatro cucharadillas. Y vamos a esperar a que caliente. Aquí está la carne. Que le voy a dar otra vueltecilla. Así. Yo muchas veces lo hago con solomillo. Lo corto así en medallones de cerdo o de ternera. Y con las pechugas de pollo también lo suelo hacer mucho porque salen riquísimas. Y la cebolla, mirad, una cebolla que sea hermosa. Y solo la tenemos que cortar. Así. Que salga finita. Luego esto se pocha muy, muy bien. Ahí. Y ya está. No necesita más nada. Ni que la pasemos, ni de nada. Que no os gusta encontrársela. O tenéis niños chicos que no les gusta. Pues ya está. Se la pasáis luego que no pasa tampoco nada. Y los champiñones ya os he dicho. Frescos mejor. Pero si no tenéis frescos, pues de lata que también están muy ricos. Y nos ahorramos de... De lavarlos. Luego, se puede acompañar de arroz, como siempre digo, así en blanco. Que es que le va muy bien a todo. Se puede acompañar de puré de patata. De patata frita. A la pasta le va genial. Cocéis pasta y se la ponéis la carne con la salsilla por encima. Y queda riquísima. Pero yo hoy voy a hacer unas patatas en el microondas. Que voy a tardar nada y menos en hacerlas. Y con eso lo voy a servir. Voy a esperar que el aceite caliente y echamos la cebolla. Pues ya está el aceite caliente. Y freímos la cebolla. La echamos. Ahora la cebolla. Le echamos una poquita de sal. Y que se vaya postrando ahí poquito a poco. Sin prisa. Le voy a echar la poquita de sal. Ahí. Y a dejarla que fría. Pues la cebolla ya se ha postrado bien. Así que ahora le añadimos las dos cucharadas de mostaza. Ahí está. Echa. Y las movemos y las dejamos un minutillo o dos. Que esté ahí con la cebolla. Le da un sabor muy, muy rico a esta salsa. Y la salsa estrogonoz, como he dicho, que vaya un nombre, como es ruso. Viene de allí la receta. Pues yo cuando la hago en mi casa, que es mamá, hoy que comemos. Digo, y el pollo, si es solomillo, lo que sea. El que lleva mostaza, ya saben cuál es. Porque muchas veces el estrogonoz no me acuerdo del nombre. Vale. La voy a dejar nada. Diez segundos más. Venga. Ahora, la carne. Mirad. La vamos echando poquito a poco. Echamos la mitad. Ahí. Y dejamos que se vaya friando un poquito con todo. Y cuando se haya frito esta poquita, echamos la otra también. No que se vaya a freír del todo. Porque entonces en dos tandas, dime tú a mí. Una sale más frita y otra menos. Pero la dejamos ahí, nada, unos segundillos, un minuto más o menos. Y ahora echamos la otra. Pues ya ha pasado el minutillo. Mirad que rápido se os va a pasar a vosotros. Abrimos un poquito. Y echamos la carne restante. Que no se me caiga el bol. Y encima de cristal, imagina el estropicio que iba yo a meter ahí. Ahí. La echamos. La dejamos otro poquito. Que se resfría. Ahí. Y ahora seguimos. Fuego alto que está, eh. Pues ya mirad, se ha puesto doradita la carne. A ver si se ve bien. Ahí. Y ahora echamos los champiñones. Como estos son de lata, que ya vienen cocido, pues no hace falta dejarlos mucho. Le damos así una voltecita. Y seguidamente echamos el vaso de vino. Bueno, el vaso, medio vaso. Yo lo voy a echar así a chorreón. Ahí. Que es como medio vaso. Y dejamos que evapore un poquito el arco. Ya sabéis como os dije. O echáis así y si os mareáis, tiene arco. Cuando ya no os mareéis, ya no tiene arco. Fuego alto siempre. Que siga. Que os gusta el ron. Ahora es el momento de echarle también un chorreón de ron. Yo no le... Como no se lo voy a echar el vino solamente. Mientras está evaporando el vino, voy a preparar lo de las patatas. Mirad, aquí habrá como 5 o 6 patatas, media anilla, más bien pequeña. Las he lavado muy, muy bien porque no lleva... Están con la cáscara. Las he cortado por la mitad y mirad, ahora le he hecho a cada una como dos rajillas así. Las ponemos en una fuente para el horno, para el microondas. Las ponemos así boca arriba. Y ahora le echamos una poquita de sal. Las patatas así salen de verdad riquísimas. Si no las habéis hecho nunca, hacedlas, os lo aconsejo. Y para cualquier cosa la podéis acompañar. Para cualquier plato. Y si os hacen es nada. Le voy a echar de 4 pimientas. Por encima. Así. Que os gusta cualquier aliño que yo no se lo eche, pues se lo echar ahí. Yo lo voy a hacer con el aliño que yo le suelo echar. Ajo y parajil. Así. Por encima también. Que vaya bien. Es que no le he querido abrir por el otro lado que sale ya a montón. Una poquita de cebolla en polvo. Así. Por todo. Y voy a ir a por el tomillo que se me ha olvidado. Para chale también un poquito de tomillo. El tomillo por encima. Que le da un saborcillo muy rico. Y ahora un chorreón de aceite de oliva. Ahí. Y ahora las metemos en el microondas como unos 8 minutos. Y luego cuando ya casi que yo ya veo que está, le pongo una nuececilla de mantequilla. Pero ahora 8 minutos al microondas. Bueno, pues las patatas están en el microondas y esto ya ha evaporado el vino. Y ahora es la hora de echarle, mirad, medio vaso de caldo. Como he dicho que lo tenéis natural, mejor que mejor que no. Pues una pastillita disuelta en agua. Lo movemos. Sal no le voy a echar porque ya habéis visto que la carne llevaba sal, la cebolla y el caldo también lleva una poquita de sal. Y ahora dejamos aquí como unos 10-15 minutos. Que vaya reduciendo un poquito y vaya hirviendo. La voy a tapar. Y el final del todo es la nata. Pues ya he sacado las patatas. Después de 8 minutos, como he dicho, metía en el microondas. Máxima potencia y ni la he tapado ni nada, ¿eh? Y ahora yo le he hecho, mirad, voy a cogerlo con los dedillos para que le caiga unas más y otras menos. Pimentón picante. Que no os gusta el picante, pues se lo echáis dulce. El picante suele picar bastante, ¿eh? Pero bueno, a gusto. Ahí. Y ahora, con mantequilla, aquí la tenéis, le vamos poniendo así, un trocillo a cada una, por encima. Ahí. Quédate ahí. Le vamos poniendo a todas un trocillo y vuelta otra vez al microondas como unos 5 minutos más. Pues ya la tienen todas, lo que pasa que a algunas se les ha disuelto ya por el calor de las patatas. 5 minutos otra vez al microondas y lista. Bueno, pues mirad, lleva como unos 20 minutos con los ingredientes que habéis visto antes. Y ahora es el momento de echarle la nata, como un bris, de estos pequeños, nata de cocinar. Se la echamos, lo movemos y la vamos a dejar otros 10 minutos o así. Que yo creo que con eso ya es suficiente. Ahora la probaré a ver cómo está de sal, vaya que le falte o lo que sea. Y después de ver ya el plato ha acabado. Así que la voy a volver a cerrar. Y como os he dicho, unos 10 minutillos o así más. Pues mirad las patatas. Han estado, os dije, como unos 5 minutillos y le he puesto 2 más luego. Porque eso según como sean de grande o de chica. Se quedan súper blanditas y muy, muy ricas. Que podéis acompañar, como he dicho, cualquier plato. Voy a terminar ya de que, vamos a ver, que me voy a lucir a la última hora. A que termine la carne de hacerse y ya emplatamos. Bueno, pues mirad, terminada. Mirad que salsa. Mamma mía de mi arma. No sabéis, de verdad lo rica, lo rica que está esta salsa. Y como he dicho, con cualquier carne que a vosotros os guste. Vamos a emplatarla. Vamos a comer ya mismo. Que tenemos la boca hecha de agua, ¿verdad? Cámara. Yo acabo de llegar y me ha dado un ola muy buenísimo desde la puerta. Y digo, ¿qué es eso mamá? Es eso mamá. Mirad. Qué platillo. Chúfalo bien, que se vea. Ternera con salsa astrogonós o ternera astrogonós. O como yo les digo aquí, la que lleva mostaza. Y está de toma, pan y moja. Que si la hacéis, como siempre os digo, que os aproveché, que la disfrutéis. Si hacéis las papillas estas que salen muy ricas también y no tenéis ni que fritura ni de nada. Y enchufa las salsillas. Que es lo que hay que ver, ¿no? A mí. Ahí. Que la disfrutéis, primores. Hasta otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!